Un accidente de tránsito se registró en la Panamericana Norte, en pleno centro de Chocope, debido a la imprudencia del conductor y del vehículo interprovincial. El problema, como digo, es del carro, es del bici de Ascope. El vehículo de la empresa turismo Ascope ocasionó el accidente al voltear en U en plena Panamericana, aun cuando está prohibido. Ha dado una vuelta ahí en U, la camioneta venía de A, por no chocarse con este, ha salido de la pici y ha chocado con este. Este carro está parado acá, contra este carro se ha chocado, porque si no se ha chocado con este carro, se venía con tracción con la camioneta o se venía acá y se iba a parar abajo. El microbus colisionó con la camioneta y la empujó hasta hacerla impactar contra un camión que estaba estacionado. La camioneta ha venido con un carrito. Ya, vaya. ¿Cuántos días de carro? Entonces, por algo, es de por algo el de muela. Antes ya no iba mucho. Aquí mismo ha querido chocar con la... Se ha desviado, pues se tocaba esa manera. Se iba a parar allá. Está chocado la camioneta y la camioneta impactado contra el camión. No se registraron heridos con esta imprudencia, pero comerciantes de la zona exigen medidas para sancionar maniobras peligrosas de los conductores. No es la primera vez que un vehículo interprovincial da vuelta en U en la Panamericana poniendo en riesgo a los pasajeros, peatones y comerciantes. No es la primera vez que un vehículo interprovincial da vuelta en U en la Panamericana poniendo en riesgo a los pasajeros, peatones y comerciantes, peatones y comerciantes, peatones y comerciantes.